Música En el nombre de Dios, ay Dios Música 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 Vamos a vencer, vamos a vencer. Vamos a vencer con mamá francica. Vamos a vencer, vamos a vencer con la garia. Vamos a vencer, vamos a vencer con la gitana. Vamos a vencer, vamos a vencer la dificultad. Vamos a vencer, vamos a vencer. Bueno, pregunto, ¿cómo venció Sam Miguel? Nunca alfa la mano. Oye mi China, ¿cómo venció San Miguel? La espada es la mano Ya le pregunto, ¿cómo mi gente va a vencer? La espada es la mano ¿Cómo mi gente de mañana me van a vencer? La espada es la mano Y mira cómo lo dice Ya ganan, ya ganan Los buenos pa' aquí, los malos pa' allá Los malos se botan, los malos se van Los buenos pa' aquí, los malos pa' allá Patina más calidad, patina más Los buenos pa' aquí, los malos pa' allá Que los malos se botan, los malos se van Los buenos pa' aquí, los malos pa' allá Pa' acá, pa' acá, pa' acá Pa' dónde viene el amor Pa' acá, pa' acá, pa' acá Y pa' dónde viene el aeropuerto Pa' acá, pa' acá Oye, como dice, ven, ven, ven Pa' que tú besas, José Miguel Pa' que besas, mamá Pa' que besas, José Miguel Eh, ven, ven Pa' que besas, José Miguel